En fin, está también The Firefly Funhouse. Recién mudado, desempacando el rol. A ver qué tenemos aquí. Hola, Luciérnagas. Bienvenidos a la primera en Monday Night Raw. En la casa de diversión de las Luciérnagas. Firefly Funhouse. Saben que me ha entristido dejar a todos mis amigos en SmackDown. Pero estoy deseoso de hacer nuevos amigos aquí en Raw. Parece que comenzamos muy bien. Por favor, un poquito de silencio. Yo quiero dormir un poco. No seas tan quieta, Abby. Estamos en Raw. Y esto tiene que ver con divertirte. Como dice, a mí me gusta crudo. Raw. Ray tiene razón. Esto tiene que ver con nuevos comienzos. Quiero hacer nuevos amigos. Y voy a hacer lo mejor. Por conseguir un mejor padre. Y esposo. Oye, Ramblin, yo no sabía que tú estabas casado, que tenías una esposa. Tú nunca me preguntaste. Perdón. Quieres ser un mejor padre y esposo. El conejito disparatado. Ah, siento eso, amiguito. De ahora en adelante te prometo que voy a ser un mejor amigo. Después de todo, el pasado está en nuestra cabeza. Pero el futuro está en nuestras manos. ¿De verdad? Sí. Eso significa mucho para mí, Bray. Lo único que yo quería era un comienzo nuevo. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! Un comienzo refrescante. Más bien parece carne fresca. Me pregunto, ¿quién podrá ser el que toca o la que toca? Parece que salvemos a realar la sorpresa. La mejor sorpresa para el último. Y es bien divertido al comenzar. ¡No, que siga la novela! ¡No te vayas!